Hola compañeros, hoy queríamos traer un documento de la revista de ciencia e investigación de junio de 2021 que hemos encontrado muy interesante en la línea del entendimiento biológico que venimos desarrollando en distintos vídeos que pueden ver en nuestro canal a lo largo del tiempo. Paradoxa se llama la revista, que significa lo contrario a la opinión común, de ahí que las paradojas parezcan inexplicables por ser otro el pensamiento mayoritario y heterodoxo, que no por ello real ni verdadero. Dar las gracias al buen entendimiento que es para nosotros el haber plasmado al inicio del texto lo siguiente. Usted es libre de compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. El documento se estructura en ocho partes y temas, que a nuestra comprensión están ligados de manera holística y arbolescente, en los que distintos expertos como el biólogo Stefan Lanca, el doctor Hillman o la científica Ma Wan Ho, de quien por cierto Pago Vinagre en su canal Libertad Emocional tiene una ponencia sobre sus planteamientos, nos aportan su comprensión en distintos ámbitos del saber, no sólo biológicos sino también espiritual en su trascendencia. Espero que les guste y extraigan cada uno de ustedes los aportes que consideren con su mente reflexiva. La vida es agua eléctrica, nos dice la doctora Ma Wan Ho, el campo vital, electrodinámico y el cuerpo eléctrico. Todas las plantas y los animales poseen un campo de vida electrodinámico llamado campo L que cambia durante el crecimiento y el desarrollo, se correlaciona con el plan del cuerpo y con los estados fisiológicos y mentales. La fuente del campo L es aún desconocida. La nueva evidencia sugiere que el campo L es generado por el incorporado en el cristal líquido cuántico coherente del agua. El agua forma dominios cuánticos coherentes que se estabilizan en agua cristalina líquida en la vasta cantidad de superficies de las membranas y superficies macromoleculares. Esto nos recuerda a la cuarta fase del agua que nos explicaba el doctor Pollack. Y que se alinean eléctricamente para formar un cristal uniaxial simple. Este agua cristalina líquida hace posible la vida al permitir que las proteínas y los ácidos nucleicos actúen como máquinas cuántico-moleculares que transforman y transfieren la energía con una eficiencia próxima al 100%. Esto proporciona la energía de excitación para dividir el agua durante la fotosíntesis, en la liberación de oxígeno para los millones de especies y al mismo tiempo la generación de electricidad para la intercomunicación y la química redox moviendo toda la biosfera. Como veis aquí nos habla de reducción y oxidación, de la pérdida de valencias de los electrones y también de la fotosíntesis. Como decía el doctor mexicano Solís que la fotosíntesis humana relacionada con la melanina. Nos dice la doctora Mai Wanho. Quiero comenzar con una gran pregunta. Si el organismo es eléctrico e igualmente el universo lo es, ¿es el universo un organismo? Sí, dijo el matemático y filósofo inglés Whitehead y argumentó que sólo es posible conocer y comprender la naturaleza como un organismo. En su libro La ciencia y el mundo moderno desarrolló que el plan de la totalidad influye en los caracteres propios de los diversos organismos subordinados. En el caso de un animal, los estados mentales entran en el plan de todo el organismo y por lo tanto modifican los planes de los sucesivos organismos subordinados hasta llegar a los organismos más pequeños, como los electrones. Esto me recuerda a la masa crítica tan esperada y de cómo influimos todos en el resto de la sociedad. Los organismos de Whitehead incluyen todo, desde el universo, galaxias, estrellas, planetas, plantas, animales, seres humanos, bacterias, hasta llegar a las partículas fundamentales que son paquetes de actividades electromagnéticas. Organismos vibratorios dotados de conciencia primaria que experimenta su entorno. Recordad que el territorio lo es todo, y más cuando entendemos la retrotranscriptase inversa por la cual vuelve la información al núcleo en sí de las células. No sólo es la naturaleza electromagnética de un organismo, sino que el conocedor también debe ser un organismo electromagnético hipersensible y receptivo. Los seres vivos están organizados por campos eléctricos y actividades electromagnéticas, que se pueden medir y mapear con los voltímetros. Estos campos de vida, o campos L, son los planos básicos de toda la vida. El universo tiene sentido y por eso nosotros también. El fisiólogo Harold Saxworth Burke, de la Universidad de Yale, quien inició su labor en 1930, documentó la existencia de los campos L en diversos organismos, incluyendo los huevos y las semillas, y los cambios de potencias en los campos L estrechamente correlacionadas con el crecimiento, el desarrollo y los estados mentales y con principales eventos fisiológicos como la ovulación y el cáncer. VAR conectó electrodos a los árboles. Registró diferencias de potencial eléctrico en la atmósfera y en la Tierra de forma continua durante 25 años. Las potencias del aire y la Tierra fluctúan en fase con las potencias de los árboles. El análisis estadístico reveló los ritmos diurnos, el ciclo lunar y el ciclo de 11 años de actividad solar. A mí aquí me recuerda mucho a las palabras de Eric Dollar, quien dice que el universo es eléctrico y sobre todo esos ciclos de 11 años solares. Los árboles son sensibles a los campos eléctricos y electromagnéticos de la Tierra y el espacio exterior, actuando como antenas para el universo. Aquí me viene a la cabeza el mundo Veda, llamado Antarixa, de ese espacio exterior, y también la importancia que adquiere la astrología o el Yotish en cuanto a nuestros comportamientos. Los árboles nos conectan con el universo, razón por la cual un paseo por el bosque es beneficioso para la salud. El campo magnético de la Tierra proviene de la corriente eléctrica generada en la capa conductora de hierro fundido en su núcleo, moviéndose a través del campo magnético del Sol, que al volver genera un campo magnético. Recordad lo que dicen los alquimistas, ¿no? Hierro y agua dan movimiento y se genera la vida. Los pájaros, las abejas, los anfibios, dependen del campo magnético terrestre para la navegación. Los animales y los seres humanos, en ambientes protegidos del campo magnético de la Tierra, envejecieron más rápido y sufrieron estrés, dolores y cambios patológicos. Aquí adquiere importancia también las teorías de que contra más campo magnético haya, más tienden las cosas al gigantismo y podríamos enlazarlo con épocas pretéritas de la humanidad. La Tierra tiene un espectro electromagnético llamada resonancia Schumann, que son ondas creadas entre la superficie de la Tierra y la ionosfera conductora, excitada por las descargas de rayos. Las resonancias Schumann oscilan entre 3 y 60 hercios, apareciendo a picos distintos. Estas mismas frecuencias ocupan un lugar destacado en las ondas cerebrales humanas, correlacionadas con los diferentes estados mentales. Todo esto hay que unirlo con las patentes de las televisiones que eran para control mental electromagnético. La evidencia sugiere que los seres humanos y otros organismos en realidad sincronizan sus ritmos biológicos con las frecuencias Schumann. Las actividades electromagnéticas de la Tierra se ven fuertemente afectadas por el Sol. Las hermosas luces del norte son generadas durante los periodos de actividad solar intensa, cuando el viento solar que transporta plasmas calientes energéticos de partículas ionizadas del Sol aumentan densidad y velocidad. Obviamente que nos viene a la cabeza esas manchas solares por las cuales existen los ciclos del clima. Las partículas ionizadas son atrapadas por el campo magnético de la Tierra y aceleradas hacia sus polos magnéticos. Tanto los más altos y más bajos niveles medios de actividad solar y geomagnética se asocian con impactos adversos para la salud y efectos psicológicos, posiblemente debido tanto a la supresión de la melatonina de la glándula pineal como a los ritmos biológicos que quedan desincronizados. Ya sabéis que la glándula pineal es la que nos relaciona con nuestro aspecto espiritual y el otro día leímos algún documento de autopsias que revelan que la glándula pineal empinchados está deshecha y es inobservable. Los teléfonos móviles, wifi, líneas de alta tensión están produciendo graves efectos sobre los seres humanos y la vida silvestre. Obviamente que son silenciados todos esos estudios y se hacen las leyes a medida de esas corporaciones internacionales. Los campos L de todos los organismos comparten características como un potencial positivo en la parte anterior frente a un potencial negativo en la posterior. Sin embargo, todo el campo se compone de campos subsidiarios o locales específicos para el plan del cuerpo. Esto nos recuerda mucho a todos los campos de los imanes. Los campos L no son estáticos, aumentando en intensidad durante el desarrollo y disminuyendo a medida que el organismo envejece. Los campos L fueron confirmados por el cirujano ortopédico Robert Otto Becker, quien documentó cambios durante la curación de heridas y la regeneración en animales y humanos. Los resultados de Becker fueron descritos en numerosos artículos científicos, como por ejemplo el libro The Body Electric, publicado en 1985, cinco años después de que el laboratorio de investigación fuera cerrado por científicos y políticos corruptos en un intento por silenciar sus advertencias sobre los peligros para la salud de los campos electromagnéticos de las líneas de alta tensión y otras instalaciones eléctricas. Aquí podemos ver el dibujo donde están los campos positivos y negativos del dorso y del reverso, tanto en humanos como en salamandras. El libro The Body Electric te pone en la mente de Becker, quien estaba desesperado por ayudar a aliviar el sufrimiento de sus pacientes. Becker supo que los campos electromagnéticos, cuando se utilizan con precisión y a la polaridad correcta, en el momento y lugar adecuados y a niveles extremadamente débiles, podrían ayudar a sanar las heridas y fracturas persistentes, e incluso regenerar las puntas de dedos cortados y los nervios. Sin embargo, la exposición a los campos electromagnéticos inadecuados puede causar un crecimiento anormal e incluso cáncer. Los campos electromagnéticos son una poderosa arma de doble filo y se deben utilizar con sumo cuidado y precisión. Becker se anticipó a los recientes hallazgos sobre la transformación de las células diferenciadas en células madre durante la cicatrización y la regeneración de tejidos. Aquí acordaros que el anca ya dice que la célula no es la mínima unidad de vida tal y como nos lo enseñan, sino que todo proviene de esa substancia que todo lo permea y a partir de ahí es donde nacen las células entre las cuales están también las células madre. En este dibujo nos muestran los cambios de potencial eléctrico en el extremo del corte del muñón tras una amputación tanto en la salamandra, que está arriba, que es capaz de regenerar sus extremidades amputadas y la de la rana, debajo, que no es capaz de hacer lo mismo. Un equipo dirigido por Danny Adams utilizó los voltajes y tinturas sensibles al pH, recordad que es la proporción de hidrógenos, es decir cargas positivas, para seguir el desarrollo de los embriones de Xonopus. Se registraron los nunca antes vistos patrones dinámicos de los potenciales eléctricos en las capas celulares más externas. Los procesos electrodinámicos que determinan las estructuras del cuerpo que aparecen mucho más tarde. El campo L almacena energía. Barr supuso que el campo L refleja el estado energético del organismo y asumió correctamente que el flujo de energía de los organismos están asociados con el flujo del metabolismo de la química, pero el campo L representa la energía almacenada en las diferencias de potencial en todo el cuerpo. Las variaciones en el campo L, por tanto, reflejan las variaciones en el flujo de energía en el sistema. Cuando el sistema biológico está en reposo se registran los potenciales llamados DC, pero cuando se inicia actividad, como la transmisión neuronal o contracción muscular, la primera señal de esta actividad se encontraría en la repentina retirada de la reserva de energía eléctrica, generando una disminución de la diferencia del potencial. La energía almacenada es la clave de la organización viva. La despolarización precede a muchos eventos celulares importantes, incluyendo el crecimiento y la regeneración. El campo L está separado y es independiente de los potenciales de acción del cerebro o de las descargas eléctricas del corazón, medidos con electroencefalogramas y electrocardiogramas. Barr y sus colegas descubrieron que las altas diferencias de potencial medidas entre las cifras de los índices izquierdos y derechos pueden ser predictivas de inestabilidad mental. Con mucho, el problema no resuelto más importante de la biología es cómo un huevo relativamente sin rasgos se puede transformar en un organismo altamente diferenciado durante el proceso de desarrollo. Los procesos electrodinámicos están envueltos fundamentalmente en la formación de patrones. La doctora Mai Wan Ho nos informa de que en una segunda parte presentará evidencia de que el agua líquida cristalina en los organismos vivos es a la vez el cuerpo eléctrico y el campo vital. El agua líquida cristalina en la formación de los procesos del corazón, medidos con electroconexión, Gru, Gru, wire, he he, Gouru Gouru가요, daßiyor Gouru, array good Gouru normalized Gouru, Gouru Guay, Guru, Guru Ramdas, Guru